El partido ya llevo, lo manda a Suárez a iniciar por el costado para no meterse ahí. Echarse ahí sin meterse con el límite. ¡Manda saliendo con el contra! ¡Gol! 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 En todo este primer tiempo, el centro anunciado de Brian, termina cruzándose ante la salida del arquero. Ahora el arquero habrá listado. El arquero habrá listado hasta los de thickenio. Ester Candido